Hoy queremos saludar por supuesto cordialmente a la amiga Caleritas y su novia Giorno se está acompañando con el saludo a la gente de San Jerónimo Caleras Como siempre muchas gracias por el apoyo de corazón a su herido de Isla y a cada que llegamos a esos lugares siempre muchas gracias Nada más que hoy me falló que lo fui a ver a su chamba para que se mochara con las winds y no estaba vale que se enfermó Pero bueno aquí estamos ya viéndolo por supuesto Vámonos a calentar motores este tema pues para toda la gente que está con nosotros Para calentar motores porque el viernes vamos a estar trabajando con el grupazo consentido Los Acosta Y ahí vamos a estar poniendo nosotros la guacharaca cuando canten esta canción Damas y caballeros este tema se lo queremos dedicar a todos los enamorados, abandonados, decepcionados Un tema que nosotros estrenamos hace muchos años en la ciudad de Nueva York Y fue todo un éxito gracias a toda la banda que hoy nos acompaña Vámonos a bailar Vámonos con ritmo Sí señores son los Acosta Dice Vámonos con ritmo Para mi compadre Mario Mendoza Vámonos con ritmo Y los capítulos de amor Mi corazón Lava de dolor Vámonos Cántele bonito Provección con mi bandera Verde Gran familia donde quiera Familia Bucrosos Sabes No ya las 5 de mayo San Isidro Huilotepec San Ecevita en la Bella San Juan Huiloco Santa María Soyazla Toda mi gente en Andrés de Puebla y sus alrededores Toda la pobre con distinidad de a mis chamacos Es el Ufres y el Willy Ese Pajuelas Para el Caminón Ese Shory Para Fori Chancla si el niño Para Cheto si el negro Toda la maldita bugre Su canalito el cuervo No me gusta esa palabra porque apesta Romántica y tan cruel Si se abra, pasa, abra, pasa No lo hacía, no pisar 6-5 de mayo Y más barrio, nunca lo voy a negar Dorisidro Huilotepec Pugre, mugre y más púgrese Ese violín Rufles Para mi carnalito el Willy Ese Changlas Nugui Ese Cocotas Para Cali Ese Telo Cabra Ese Sarko Para Quique A mi carnalito el Greci Tocha la banda el 5 de mayo presente con Disney Y la gente de San Isidro Huilotepec En el marzo Puebla presente En la familia mexicana Sin borrarse Toda la ley A tu abogó El perdedor Oye que sabor Tú y yo Pues aún te amo Que bonita canción Yo como actor Muy pésimo Tú como actriz Lo máximo Vigiste bien El viernes vas a ver el cuide con sus manos así Yo te creí Vámonos ahora dice En tu papel Dice que le va a estar a echar el calzón Yo solamente Hablando El perdedor Hoy nos perdimos a los ángeles de Charlie Pues aún te amo Oye el sabor Oye que bonito sabor Dice de lado a lado El violín Quiero Cariz Es agarrado A la lado Han llegado Tocha en la banda presente De gotista y latina ¡Echele caleritas! ¡Así bonito! ¡A mi compadre Ignacio Pérez! Paz no me Sorrido ladrón Gracias Papito Caño Giovanni Último cachete Dice Para que la baile el sonido Magi Y su esposa Para mi hijado Giovanni Capito Giovanni Y el saludo Viviste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, sos única, yo solamente aplaudo El perdedor, tú y yo, pues aún te amo Ya se va, se va Ya se va, se va Ya se va, se va, se va Ya se va, se va, se va, se va Ya se va, se va, se va, se va Ya se va, se va, se va, se va, se va Ya se va, se va, se va, se va, se va, se va Gracias.